En cementado de calles y otras obras fueron inauguradas este martes por el Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís, en el sector Gregorio Luperón, con un costo que supera los 2 millones de pesos. Teníamos 21 años exactamente reclamando estos reclamos, porque estas comunidades necesitaban, los jóvenes, los niños, cuando iban a la clase, se lo daban, ya eso queda en el pasado, porque tenemos un encementado bastante bien realizado. Es de 2 millones 125 mil pesos, y se efectuó, se realizó, en base a los, ya el trabajo realizado, con la supervisión tanto del Ayuntamiento, la garantía, bueno, ya usted ve trabajo realizado, ya usted ve la muestra, yo no le voy a decir ninguna garantía, porque la muestra está. Nosotros hemos venido aquí a Vistelvalle, hemos impactado zonas que la hemos sacado de todas las situaciones de problemas pluviales, de encajonamiento y de encementado y afirmado. Es muy grande el sector Vistelvalle y queremos seguir trabajando con ellos dentro de las posibilidades que nos permita una ejecución presupuestaria, que en el año que viene va a ser corta, pero también queremos incluir parte de la problemática, y todavía en este año tenemos parte de la problemática, vamos a resolver con algunos afirmados de algunas calles. O sea, y tenemos el parque también de Vistelvalle, que será un parque moderno, un área infantil muy importante y una área recreativa también importante. En la entrada de Vistelvalle, que tampoco este sector tenía entrada, un sector con unos 16 barrios, una ciudad dentro de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.